Las rutas de la innovación promovidas por el Gobierno de La Rioja han arribado en esta ocasión en el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino. A diferencia de otras visitas en las que se hacía hincapié en las inversiones en equipamiento, en esta ocasión se ha mostrado músculo investigador. Por un lado, porque se han dado a conocer los avances en la adaptación de la viticultura al cambio climático. Y por otro, porque se han presentado las becas predoctorales que el Gobierno de La Rioja otorga para realizar tesis doctorales, en una apuesta del Gobierno regional en generar y atraer talento investigador a la comunidad. Cubrimos un poco todo el abanico, desde las fases iniciales de lo que es una innovación hasta las fases un poco más duras y hasta las fases del mercado. Talento, investigación y empresa. Se ayuda así a preparar científicos que luego sigan su carrera en la empresa privada, en los centros de investigación o en los centros tecnológicos. Y el proyecto en el que se ha estado trabajando con esta beca y que posteriormente se ha convertido en tesis doctoral ha sido Cool Wine, destinado a buscar levaduras que se adapten a las nuevas características metabólicas de la uva en un contexto de cambio climático que provoca un aumento del contenido en azúcares del mosto y, consecuentemente, del grado alcohólico del mismo. El objetivo es poder seguir elaborando vinos con la graduación tradicional de los Rioja. Conseguir que las levaduras produzcan menos alcohol durante la fermentación, pero consumiendo todo el azúcar. Para eso hay varias estrategias metabólicas y una de ellas es conseguir que respiren en lugar de fermentar. Esto nos lleva a las dos partes del proyecto en las que tenemos que trabajar. Una es el desarrollo de la metodología de fermentación que nos permita aportar el oxígeno que hace falta para respirar. Y el otro es el desarrollo de cepas de levaduras nuevas que estén mejor adaptadas a estos procesos que estamos desarrollando. Para obtener las levaduras se está trabajando mediante la evolución experimental para hacer la mejora genética de las mismas. En el laboratorio, en condiciones muy controladas, que les someten a un estrés al que ellas se adaptan y esas levaduras adaptadas idealmente van a comportarse mejor o en el sentido que nosotros queremos, que es que respiren en lugar de fermentar sin producir otras cosas extrañas. Esto suena fácil, es solo mantenerlas en determinadas condiciones. Lo difícil, y por lo que el proyecto implica a tantos investigadores e investigadoras, es diseñar esas condiciones en las cuales vamos a evolucionar las levaduras. En este proyecto están participando investigadores de Noruega, Suecia, Alemania y dos grupos de España, el riojano y otro en Tarragona, además de una bodega de nuestra comunidad.